Las anotaciones que aparecen por la pared no son títulos ni cosas concretas, una especie de explicación un poco más literaria de la idea. Alfonso Albacete escribe a lápiz en la pared. Es su forma de hablar con el que se acerca a su obra. Escribe el esquema, el símbolo, el artista que le inspiró. Asuntos internos es un recorrido por tres décadas, explorando distintos estilos y técnicas. Una exposición sobre el proceso, tanto mental como técnico, que yo he llevado durante todos estos años. Lo hemos juntado en los conceptos más generales, en la definición del espacio, la luz, la figura humana y el paisaje. La revisión de vanguardias como el cubismo, el estudio del color, el pop y el movimiento underground, el impresionismo, la abstracción, todo lo prueba Albacete, que como esa silla en equilibrio presente en muchos de sus cuadros, nos invita a mirar, a través de su arte, al mundo, al hombre y a la naturaleza, escondidos tras el disfrag de sus tramas geométricas.